Habiendo recuperado fuerza tras las casi 24 horas de vuelo que nos costó llegar desde España hasta la ciudad de Altamira, la abandonamos en dirección hacia las instalaciones que tiene la escuela en la selva amazónica, en una isla de río Xingu. El aeropuerto de la ciudad de Altamira es el último punto con carreteras asfaltadas y el último punto en el que hay civilización a la vista después de la ciudad de Altamira. Como se puede observar desde el cielo, es simplemente un espacio vacío en medio de la inmensa arboleda que cubre toda la zona de Altamira. Una vez dejamos atrás el aeropuerto, las carreteras que nos tocó transitar para llegar a la escuela son carreteras de selva, con lo cual su estado es bastante precario y además atraviesan una amplia zona ganadera de la zona norte de Brasil. La primera escala rumbo a nuestro destino fue la propia orilla del río Xingu, ya que es necesario cambiar de medio de transporte, puesto que hay que cruzar el río para poder adentrarse en las instalaciones que están en la propia selva. Fue necesario dejar los vehículos que nos acercaron hasta aquí para poder cruzar el río en una boateira, como lo llaman los nativos, rumbo a la isla. Nuestro pequeño taxi, que a primera vista podía estar muy cerca, le costó casi 20 minutos alcanzar nuestra posición, ya que se trata de pequeñas embarcaciones propulsadas por un pequeño motor de hélice. Una vez hicimos el transbordo de todo el equipo y el material necesario para sobrevivir las dos semanas en la selva, nos dirigimos un rumbo a la isla. Uno de los grandes momentos del curso, con todas las expectativas a flor de piel, atravesando este inmenso río, en esa pequeña embarcación, fue uno de los momentos álgidos del curso, aún sin haber empezado. Cabral, uno de los ribereños que vive en la zona, es la persona encargada de puestos sanitarios que tiene la escuela y se acercó a saludarnos en la terapia. Conforme nos íbamos acercando a las instalaciones de la escuela, también se iba acercando la noche, lo cual nos iba a dejar muy poco tiempo para prepararnos. Afortunadamente nos dio tiempo a descargar todo el material e instalarlo antes de que cayera la noche y aprovechando la ocasión, nos hicimos una pequeña incursión por la zona próxima a la casa de los médicos y del guarda de la isla para poder comprobar cómo es una noche en plena selva, ya que al carecer de suministro eléctrico y poner solo una batería para el motor del agua, la poscuridad es casi total. Con las primeras luzes del día abandonamos las instalaciones de la escuela rumbo al corazón de la isla donde posteriormente montaríamos el campamento y tendríamos al recurso propiamente dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!